¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos en el Bilbao Exhibition Center, el BEC de Bilbao. Veis ahí la torre. Hoy por fin vamos a ver un concierto. Estoy súper contento, estoy súper emocionado. Hacía mucho tiempo con esto del COVID que no veíamos el concierto. Luego os voy a hacer un calabacín relleno de changuro que os vais a flipar dentro de lo que es el reto de canales colaboradores. Pero ahora os voy a hacer disfrutar, como lo estoy disfrutando yo, de este concierto. Hoy actúa M-Clan y vamos a disfrutar a tope. Estoy con unos amigos y quiero que lo veáis. ¿Queréis verlo? Pues venga, vamos a ello. ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 Venga, vamos Milbao! ¡Vamos Milbao! ¡Vame! María, que es esa, tengo que irme a llamar, primero te quiero, viva. Estamos contentísimos, estamos de, no vamos a hablar de todo lo que ya sabemos que está pasando y todo esto, pero cada concierto para nosotros es casi un milagro que se puede hacer y que podamos estar aquí. Y os queremos dar las gracias especiales a todos y a todas por haber llenado este sitio hoy, Bilbao, que nunca nos decepciona, es nuestra segunda casa. Este aplauso para Antonio, casi medio en la mesa de seguido. Esto se llama Roto por Dentro, Ricardo, un, dos, un, dos, tres. Vamos a la guitarra de Ricardo, por favor. A mí cuesta a ti. ¿Podés ayudar a cantar? Vamos a la guitarra de Ricardo. No la sigo en este dolor, esta casadina es que soy yo, soy yo. Y es que estoy todo lo que por dentro, estoy todo lo que es hecho, estoy todo lo que puedo seguir. Y es que estoy todo lo que por dentro, estoy todo lo que es hecho, estoy todo lo que es hecho, estoy todo lo que puedo seguir. Y es que estoy todo lo que es hecho, estoy todo lo que es hecho, estoy todo lo que es hecho. Y es que estoy todo lo que es hecho, estoy todo lo que es hecho, estoy todo lo que es hecho. Y es que estoy todo lo que es hecho. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Qué ricasco, amigo! Si van afuera a las llenas del peligro, mientras despegan sus escamas de alunos. ¡Nadie duerme hoy!